Gracias por estar, por venir. Espero que les guste el show. Un aplauso para mi papá que me está presente acompañándome. Hoy tenemos una gran sorpresa también. Así que tenemos una noche, una tarde, una tarde linda. Estoy acostumbrado a andar de noche. Una tarde bonita. Invitamos a la gente que nos vengan a ver también, a nosotros. Que lo que hacemos nos tenemos con mucho amor. Espero que les guste. Esto suena y dice de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! Esto arranca y dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!